Música Me dice mal, me dice llorar, me dice reír y también jugar Cuando estoy triste, tú cuidas de mí Cuando te vas, te encuentras para allá Quiero verte regresar Corazos, brazos, cielo, los ojos, te veo feliz Amar, siempre mis sueños de estar No hay mujer, mamita Mamita, te encuentras ¿De qué va a pasar? Sentirte esa hijita de Andy Mirar que a los ojos que tanto me miran a mí Creo tu amor en cada rincón Tengo tu luz en mi corazón Paso un momento que paso contigo Te pienso feliz Amar, siempre mis sueños de estar No hay mujer, mamita Lo hay mujer, mamita Lo hay mujer, mamita ¿De qué va a pasar? Sentirte esa hijita de mí Mirar que a los ojos que tanto me miran a mí Con esta canción yo te quiero decir Con esta canción yo te quiero decir La mucha querida te amo con mi corazón Amar, siempre mis sueños de estar No hay mujer, mamita Mamita, mamita Mamita, querida Te quiero abrazar Sentirte esa hijita de Andy Mirar que a los ojos que tanto me miran a mí No hay mujer, mamita Se quieresladte esa hijita de Andy Subtitling por Jn Farah Gracias.